Allí Profes, me confirma si ya aparece grabando Sí, ya aparece grabando Esto es la primera vez que me voy a estrenar aquí como anfitriona porque en UD Arroba no trabajan entonces no podía quedarse hoy el chico que estaba entonces me dejó de anfitriona Bueno Beatriz, entonces deja así por favor compartir y yo les voy a dar ya un saludo a todos nuestros egresados y estudiantes tenemos estudiantes de último semestre, practicantes y egresados Dime No, ya Te iba a preguntar de dónde les compartí Listo, bueno, muy buenos días a todos nuestros asistentes que ya están aquí, algunos muy cumplidos, felicitaciones por eso Nos pregunta aquí Geraldine, la reunión vamos a poder verla nuevamente Sí, efectivamente Esta grabación junto con la presentación que va a realizar la profesora y que tenemos también nosotros desde el programa de egresados se les va a enviar a ustedes por correo en el correo que se registraron al inicio del evento para este registro Entonces, bueno, vamos a estar hoy alrededor de más o menos las 12 del mediodía Vamos a iniciar con una agenda, pues un saludo muy corto del programa de egresados de la facultad Después estaremos conversando con la comunicadora Beatriz Elena Quiceno Beatriz nos va a estar hablando sobre la bolsa de empleo de la universidad sobre este programa, sobre cómo pueden inscribir ustedes su hoja de vida a la bolsa de empleo de la universidad Estaremos viendo un video muy corto pero además a través del chat vamos a enviarles el enlace para que ustedes puedan ver más con más detalle y ya después con más tranquilidad el paso a paso para inscribir la hoja de vida Después, la profesora Natalia Arango nos va a estar hablando sobre el centro de tutorías Es un programa muy importante que tiene nuestra universidad y que acompaña a nuestros egresados y no sé si estudiantes de último semestre Entonces, profe, ahorita nos lo aclaras o solo egresados en todo ese proceso de inicio de la vida laboral o incluso, por ejemplo, las personas que están cesantes también o que están en búsqueda de un nuevo trabajo pueden acudir al centro de tutorías Ella ahorita nos va a contar de qué se trata este programa y cómo pueden acceder a él Es un servicio gratuito La verdad es que la universidad tiene muchas oportunidades para nuestros egresados y a veces no las aprovechamos porque no las conocemos Entonces, queremos sobre todo abrir este tipo de espacios para escuchar las inquietudes que ustedes tengan para presentarles estos programas y estar hablando con dos expertos de los temas que nos atañen hoy Después de que terminemos el tema de tutorías vamos a estar conversando con el profesor Javier Muñoz Él nos va a estar hablando sobre El profesor Javier es abogado Nos va a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con los temas de contratación y seguridad social con cursos de carrera administrativa porque sabemos que a varios de ustedes les interesa trabajar en el sector público todo lo que conlleva estas responsabilidades contractuales Y terminamos con la conferencia o la charla de la profesora Natalia Arango Escudero Ella es egresada también de la casa Es especialista en psicología organizacional Profe, tú también hiciste la maestría, ¿cierto? Hizo también la maestría de gestión humana Es decir, es de la casa por todos los lados Y la profe nos va a estar hablando sobre todo lo que hoy Son los tips o las tendencias nuevas en materia de selección Cómo prepararnos mejor a un proceso de selección Cómo afrontar todo este tema de las entrevistas Preparar una hoja de vida entre otros Entonces vamos a dar inicio Las preguntas y las inquietudes que tengan al respecto Hay una opción que ustedes pueden ver en la parte inferior de su pantalla Que dice Q y A, ¿cierto? Entonces ahí por favor les voy a pedir Que nos registren las preguntas Y las inquietudes que tengan Yo las voy a estar, digamos, como consolidando En bloques de temas Y las vamos a estar resolviendo al final de la jornada Entonces, sin más preámbulos Un saludo muy especial A las personas que ya están con nosotros Nos acompañan Voy a presentarles de manera muy rápida El programa de egresados Este programa de egresados es nuevo en nuestra facultad Anteriormente nosotros estábamos trabajando Digamos por cada departamento El departamento de ciencias contables El de administración El departamento de economía Cada uno tenía sus iniciativas con sus egresados Y las trabajaba de manera independiente Y desde el año pasado Lo que decidimos fue articular Unirnos como todos los departamentos Y proyectarnos tanto a nivel de pregrado Como posgrado Y los egresados también de las regiones En un solo programa Programa de egresados de la facultad Básicamente lo que yo les quería mostrar Es pues muy corto Realmente porque Es un poco compartirles el objetivo Me cuentan, porfa Si ya lo están viendo en pantalla Sí, Ingrid, ya se ve Lo que buscamos básicamente Es contribuir al desarrollo personal Profesional y laboral De nuestros egresados En concordancia siempre Con la misión y la proyección Que tiene la universidad En articulación con el programa de egresados Que como vemos También tiene muchas opciones Para nuestros egresados La idea no es repetirnos Sino articularnos en este ejercicio Nosotros trabajamos con Entendemos que los egresados Tienen expectativas Necesidades E intereses diferentes Y que esto puede variar también Dependiendo como del ciclo de vida O de la etapa Donde se encuentra nuestro egresado Por eso hemos perfilado Diferentes programas y actividades Dependiendo de donde se encuentren Nuestros egresados Con los estudiantes próximos a graduarse Nosotros como facultad Tenemos diferentes programas Que estamos haciendo hoy Valoración de competencias El programa Más Talento Que los prepara también Para la ruta de la empleabilidad Todo lo que tiene que ver Con el programa de habilidades Y competencias Para irlos preparando a ustedes A ese inicio De su vida laboral Tenemos los egresados De cero a cinco años Donde se encuentran Quizás la mayoría De las personas que están aquí Son esos recién graduados Que apenas se enfrentan A sus primeras experiencias laborales Y que tenemos también Como algunos programas Y algunas actividades Y charlas especialmente Pensadas para ustedes Tenemos también Nuestro grupo de egresados Emprendedores No todos optan Por la empleabilidad En el sentido formal De un trabajo Sino que quieren también Empezar a vincularse Como emprendedores Tienen una idea de negocio La facultad Está impulsando En este momento Todo lo que es Una ruta de innovación Y emprendimiento Trabajando de la mano De los emprendedores Desde incluso El momento en el que Son estudiantes Y tienen solo una idea De negocio O simplemente quieren emprender Y todavía no tienen claro En qué A acompañarlos En toda esta ruta Con la división De innovación De la universidad Hasta que terminen Con una idea de negocio Consolidada Ya lista para presentar A los inversionistas Tenemos otro grupo También de egresados Muy importante Que son todos esos egresados Que tienen una amplia Trayectoria profesional Egresados de nuestra Facultad de hace 15 20 10 años Que ya llevan Trabajando un largo rato O sea quizás Su interés Está más en esa formación Postgradual En ser mentores En empezar A devolverle a la universidad Un poco también Lo que la universidad Le dio Entonces para ellos También tenemos Unos programas específicos Incluso ahorita Les voy a hacer Una invitación Muy especial Porque yo sé Que de pronto También pueden estar aquí O tener interés Porque tenemos Una siguiente charla Para el 26 de agosto De líderes tradicionales A líderes digitales Dirigidas sobre todo A estos egresados Que tienen personas a cargo O que hoy ejercen Un rol de liderazgo Y terminamos Con otro grupo Que para nosotros Es muy importante Y es el grupo De los jubilados Que hoy en este momento Trabajamos básicamente Con la corporación De egresados Cuya composición De asociados En gran medida Son asociados jubilados Que de verdad Tienen un interés Genuino En aportar recursos A aportar experiencias A nuestra facultad Entonces con ellos También estamos trabajando Estos son los diferentes nichos O segmentos de públicos Con los que trabajamos Hoy desde el programa De egresados Bueno Tenemos un plan estratégico Que simplemente Pues aquí les voy a mostrar Porque ya habrá momento De que lo Lo conozcan Con mayor detalle En este momento Estamos trabajando En ofrecerles Una comunicación De valor En proyectar Y tener un espacio En nuestro micrositio Poner muchas más activas Consolidadas Nuestras redes sociales Les pedimos Por favor Ahorita Yo les voy a dejar En el chat La dirección Del Instagram De las redes sociales Del correo electrónico Donde podemos tener Una interacción Y conversación Permanente Tenemos también acciones Para promover La visibilidad Y proyección De nuestros egresados Empezar a conversar Con esos egresados Que ya llevan Un buen tiempo Trabajando por fuera Y que quieren empezar A compartir Estas experiencias Con nuestros estudiantes Y con otros egresados También Que ustedes puedan Contribuir decididamente Al aporte Al mejoramiento De los programas Que cuando los llamen A diligenciar Una encuesta De autodaluación O reacreditación Ustedes tengan muy claro Por qué es importante Que participen Nos ayuden Asistiendo A esos grupos focales Diligenciando Estas encuestas Porque tienen la conciencia También de que eso Les va a permitir Mejorar A las personas Que vienen Que participen En estudios De pertinencia Caracterizaciones Estudios De empleabilidad De impacto De los programas Que podamos trabajar Con ustedes Desarrollo de capacidades Sobre todo En materia De habilidades blandas Que participen En órganos De gobierno Que tienen Los egresados Tienen Cómo participar También en diferentes Órganos de gobierno Pueden ser parte Del consejo De facultad Del comité De currículo Del comité De autoevaluación El comité De carrera Entre otros espacios Además Que tengan Pues esa vinculación Con la vida universitaria Y apoyemos O les ayudemos A ustedes Trabajemos Con estas iniciativas Que les mencionaba Ahorita Fomentar La empleabilidad Y el emprendimiento Esta charla Que ya estamos A punto de iniciar Apunta Por ejemplo A esta Específicamente A esta estrategia Fomentar La empleabilidad De nuestros egresados Y cómo la fomentamos En primer lugar Dándoles a conocer Toda la oferta Que tenemos Como facultad Y en este caso Como universidad Para nuestros egresados Y también Apoyarnos De la mano De expertos Como son los profesores Javier y Natalia Para que nos enseñan Como esos tips Esas recomendaciones Que es importante Tener en cuenta Cuando nos enfrentamos A la vida laboral Estas son las estrategias Que quería compartir Con ustedes La invitación Que les tengo Es para el próximo jueves 26 de agosto A las 8 de la mañana Vamos a estar Con la directora De Reich Management De Manpower Group Manpower es una empresa Casa Talentos Gran aliada De la facultad En diferentes programas Estamos acompañándonos Con ellos Para trabajar Todo lo que tiene que ver Esa empleabilidad De cara A la era digital Ustedes saben Que ahora Digamos Son unas competencias Diferentes Ustedes Están graduando Están próximos A graduarse O están ya inmersos En un mundo Muy diferente Al que nos tocó Quizás a nosotros Eso no solamente Afecta los procesos De selección Sino que afecta También El desempeño Lo que nos exigen O nos demandan Las organizaciones Hoy En materia De competencias Digitales Entonces Estamos trabajando Muy fuerte De la mano De Manpower Con estos temas Y queremos Invitarlos A esta charla De líderes Tradicionales A líderes Digitales 26 de agosto A las 8 de la mañana Sobre todo Para las personas Que tengan en este momento Personas a cargo O que estén ejerciendo Roles de liderazgo Entonces Ya con esto Paro aquí Era lo que quería Darles a conocer Sobre el programa De egresados Muchísimas gracias Y le doy la bienvenida Entonces A Beatriz Quiceno Beatriz nos va a estar Hablando sobre La bolsa de empleo De la universidad Y mientras tanto Yo voy a ir Revisando los chat Para ver si les voy Contestando cositas Recuerden que las inquietudes Cuando ya estemos En las charlas Del profesor Javier Y la profe Natalia Las pueden hacer En la parte inferior De la pantalla Donde la opción Que dice Q y A Muchas gracias Beatriz Bienvenida Hola Buenos días A todos Espero Estén muy bien Entonces Yo vengo A contarles Algo muy breve Todos ustedes Saben Pues que Una bolsa De empleo Es un portal Web En donde En donde Las mejores Organizaciones Del país Anuncian Sus ofertas Laborales Y nosotros Como profesionales Podemos publicar Nuestras hojas De vida Conectarnos Con las empresas Que buscan Nuestro talento Y mejorar Pues las condiciones De empleabilidad Finalmente Una bolsa De empleo Es un portal Web Que conecta Las ofertas Laborales Con el talento De los profesionales De la universidad Nuestra universidad De Antioquia Tiene una bolsa De empleo Específicamente Para la universidad Por ahora Esta bolsa De empleo Es administrada Por el empleo Punto com Que saben bien Ustedes Es una De las principales Organizaciones En el país Dedicadas a la gestión Del empleo La bolsa De empleo De la universidad Les garantiza A ustedes Acceso De primera mano A las mejores Ofertas laborales Del país Calificadas Y confiables En tanto Contamos Con la autorización De la unidad Administrativa Especial Del servicio Público De empleo Del ministerio De trabajo Y tenemos Profesionales Dedicados A revisar Y a garantizar Que las ofertas Que publicamos En la bolsa De empleo De la universidad De antioquia Realmente respondan No solamente Al perfil De nuestros Profesionales Sino que también Dignifiquen De la universidad De la universidad De antioquia Entonces Les invito A quienes no Conocían Esta bolsa De empleo A inscribirse A la bolsa De empleo De la universidad De antioquia Muchas instituciones Entre ellas Instituciones De educación Superior Tienen sus propias Bolsas de empleo El empleo Punto com Ustedes saben Es un gran portal En donde Es posible Que en alguna ocasión Hemos registrado Nuestra hoja de vida Pero tener La hoja de vida Registrada En el empleo Punto com No es sinónimo De tenerla registrada En la bolsa De empleo De la ODA Hay que hacer Un procedimiento Adicional Para poder Registrar Su perfil Su hoja de vida En la bolsa De empleo De la universidad De antioquia Y así Poderse conectar Con las ofertas De empleo Que la universidad Ya ha revisado Ya ha filtrado Y garantiza Que son adecuadas Ofertas de empleo Para los profesionales Con sello UDA Quiero aquí Compartirles Rápidamente La ruta De cómo Podemos Ingresar A la Oferta de empleo De la universidad Es muy sencillo Ustedes Saben Que la universidad Dispuso Un micrositio Especialmente Para ustedes Al que pueden Acceder Ingresando A UDA .edu.co Allí En el portal Web De la universidad Ustedes Pueden Seleccionar El estamento Al que hoy Pertenecen Egresados Y entonces En egresados Pueden Venir A bolsa De empleo Allí Entonces Ustedes Van a Encontrar Un instructivo De cómo Registrarse En la bolsa De empleo El acceso El acceso De la bolsa De la bolsa De empleo De la universidad De antioquia En registrar Hoja de vida Ustedes Inician El proceso De registro Cierto Pero Quería Mostrarles Por ejemplo Aquí En ofertas De empleo Como hoy Por ejemplo Tenemos 1790 Ofertas De empleo Para los Profesionales De la universidad Con Frecuentemente Les estamos Contando a ustedes Qué ofertas De empleo Hay Permítanme Yo por Aquí Les muestro Tenemos Esta semana Más de 3700 Ofertas De empleo Vigentes Era la nota De esta semana Más de 390 Ofertas Laborales Para profesionales De ingeniería Y más de 160 Para administradores De empresas Además Oportunidades Laborales Para los Profesionales De la salud Economía Derecho Y psicología En este momento Por ejemplo Destacamos Entre otros Procesos De selección Algunos Para profesionales En ciencias Animales Profesores Profesionales En biología Y en Zootecnia Todos los Días Cuando Ustedes Entran A la Bolsa De empleo Pueden Ver Cómo Hay Distinto Número De Ofertas De Empleo Y Realmente Les Podemos Garantizar En la Universidad Que son Ofertas Que son Revisadas Y Que son Completamente Confiables Finalmente Les Compartimos Entonces Este Video Que Les Muestra En Dos Minutos Un Poco Más Sobre La Bolsa Empleo Estudiante De la Universidad De Antioquia En Este Video Te Enseñamos Cómo Registrarte Y Acceder A La Bolsa De Empleo Primero Deberás Ingresar A www.udea.edu.co Cuando Entres Al Home De La Universidad Haz Clic En La Opción Egresados Y Luego Busca Y Selecciona La Opción EMP Cuando Se Despliegue La Lista Haz Clic En Bolsa De Empleo Finalmente Selecciona La Opción Registra Tu Hoja De Vida Seguidamente Ingresa La Información Que Se Te Solicita Para Crear Un Usuario Selecciona Tu Tipo De Documento Número De Identificación Y Correo Electrónico Recuerda Debes Estar Inscrito En La Base De Datos De La Universidad Como Egresado O Estudiante Para Que La Bolsa De Empleo De La Udea Te Permita El Registro En Caso De No Estar Inscrito En La Base De De La Universidad Solicita Apoyo Al Haz clic En Continuar Y Crea Tu Cuenta En La Universidad De Antioquia Si Es La Primera Vez Que Ingresas Al Sistema Diligencia Tus Datos Personales Haz Clic En Crear Tu Cuenta Y Termina De Ingresar Toda La Información En El Siguiente Despliegue Ten En Cuenta Que Para Poder Visualizar La Totalidad De Las Vacantes Deberás Completar Tu Hoja De Vida Y Los Datos Que Se Te Solicitan Al Concluir Con La Actualización De Tu Hoja De Vida Para Explorar Las Ofertas Laborales Haz Clic En Volver A Sitio Y Seguidamente En La Opción Ofertas De Empleo Ahora Solo Necesitarás De Tu Usuario Y Clave Para Ingresar Al Sistema Y Poder Navegar Y Postularte Entre Las Ofertas Publicadas En Caso De Empleo Deberás Ingresar Tu Usuario Y Contraseña Si No Recuerdas La Información O Tus Datos Han Cambiado Puedes Realizar La Respectiva Modificación A Través De La Plata Forma Si Deseas Recuperar Tu Contraseña Haz Clic En La Opción Olvide Mi Contraseña O Ingresa Al Siguiente Enlace Y En Caso De Que Quieras Cambiar Tu Correo Electrónico Enlace Bien Ingrid Era lo que Queríamos Compartir Con Los Egresados De La Facultad Estamos Atentos A Sus Preguntas Y Bueno Creo Que De Aquí En Adelante Es Invitar A Que Se Inscriban En La Bolsa De Empleo De La Universidad De Antioquia Y Estén Permanentemente Consultando Las Ofertas Disponibles Que Hay Porque Realmente Hay Muy Buenas Alternativas Que Finalmente Como Además Es Un Proceso Tan Dinámico Es Muy Posible Que En Algún Momento Ustedes Puedan Encontrar La Oportunidad Perfecta Para El Perfil Les Comparto El Video Por Chat Para Que Lo Tengan Presente Y Algunas Direcciones URL Para Que Tomen Nota Ellas Muchas Gracias Entonces Para Todos Feliz tarde Muchas Gracias Beatriz A ti Por Estar Aquí Por Atender Esta Invitación Creo Que La Pregunta Que Nos Hizo La La Persona Ya Quedó Allí Con Resuelta Con La Información Que Nos De Beatriz Muchas Gracias Profe Natalia Hablemos Del Centro De Tutorías Así Rápidamente Y Damos Paso Después Al Profesor Javier Bueno Buenos Días Para Todos Todos Y Todas El Centro De Tutorías Es Un Espacio Desde La Vicerrectoría De Extensión Que A Todos Los Egresados Y Próximos A Egresar En El Proceso De Acompañamiento Jurídico Laboral Y Desde El Ámbito Psicológico Organizacional ¿Cierto? Nos Reunimos Cada Ocho Días El Espacio Está Asignado Los Sábados De Ocho De La Mañana A Doce Del Mediodía Por Ahora Estamos De Manera Virtual Atendiendo A Todos Los Estudiantes O Egresados De la Universidad De Antioquia Lo Único Que Necesitan Es Solicitar Su Cita Al Correo Egresados Arroba UDA Punto Edu Punto Co Allí Solicitan El Espacio Es Un Espacio De 30 Minutos Donde Javier El Abogado Puede Responder Preguntas Orientadas A Inquietudes Que Ustedes Estén Teniendo Con Relación A Afiliaciones A Seguridad Social A Situaciones Particulares Con Relación A Sus Tipos De Contratos A Su Experiencia Si Está Tenida En Cuentas Están Respetando Sus Derechos O No Asesora Sobre Procesos Específicos De Presentación Para Concursos Públicos Que Es Muy Experto En Esa Parte Por Ser Abogado Especialista En Derecho Administrativo Y Eso Nos Ayuda Pues Como Un Poquitico A Encaminar Ese Tipo De Situaciones Y Desde El Ámbito Psicológico Que En Este Caso Sería Yo La Que Acompanó El Proceso Acompanamos En La Asesoría De La Revisión De Su Hoja De Vida Los Mecanismos Para Búsquedas De Procesos De Selección Y Cuáles Son Las Nuevas Modalidades En Este Retorno De Búsquedas En Oportunidades Laborales También Hemos Acompanado A Las Personas Que Ya Están Dentro De Un Proceso De Selección Y Están Teniendo O Dificultados O Inquietudes O Quieren Preparar Mejor Su Entrevista Para El Proceso Selección Al Cual Están Participando Y Desde Ahí Vamos Acompañando Ese Propósito Que Es En Última Instancia El Tema Empleabilidad Entonces Nuestro Enfoque Es En El Enfoque De Empleabilidad Específicamente Poder Acompañar Y Poder Estar Centrados En Esto Es Un Espacio Que Está Abierto Tanto Para Ciudad Como Para Regiones Hemos Tenido Ingresados Que Nos Han Solicitado Asesoría Desde El Exterior Eso Es Una De Las Muy Buenas Bondades Que Ha Traído Pues Como Todo El Tema De la Pandemia Tuvimos Asesorías Con Estudiantes A Nivel Internacional Y Está Abierto A Todas Las Personas Que Requieran El Espacio Utilicen El Espacio Solamente Necesitan Llenar Un Formulario Pequeño Donde Les Piden Los Datos Específicos De Información General Nombres Correos Electrónicos Número De Celular Carrera Que Están Desarrollando O Que Es Egresado Y Ya Nosotros Nos ponemos En Contacto Con Ustedes Javier Realiza Las Llamadas Cuando Son En El Tema Derecho Yo Las Hago A Través De Zoom Y Con Esto Cumplimos Con El Requerimiento De Poderlos Acompañar Asesorar Y Generar Una Tutoría Para Que Tengan Mejores Opciones De Empleabilidad Listo Ingrid Muchas Gracias Profe Ahí Podemos Ponerles El Correito Si Quieres Para Que Sepan En Dónde Solicitar Las citas Y Arrancamos Contigo Profe Javier Las Preguntas Si Quieren Pues Como También Para Que Podamos Ir Dinamizando El Espacio Recuerden Que Nos Las Pueden Hacer O A Través De La Opción De Chao Listo Bienvenido Profe Bueno Muchas Gracias A Todo El Público Y A Ingrid Y A Todos Los Del Programa De Egresados De La Facultad De Ciencias Económicas Y Desarrollo Territorial Pues Con Mucha Alegría Porque Como Egresado De La Facultad De Derecho Tenía Unos Muy Pilosos Vecinos Que Estudiaban La Matemáticas Y El Cálculo Y En El Conseguí Grandes Amigos Y Además En Estas Revoluciones Preparatorias Me He Enterado Que Tienen Un Programa Que Por Información Como Politólogo Me Ha Parecido Muy Interesante Y Muy Acorde Con Los Nuevos Desarrollos Sociales Económicos Y Estatales Que Debe Tener La Región Salir De Las Ciudades Y También Encontrar Desarrollo Profesional Y Un Gran Impulso En La Eficiencia Eficacia Que Debe Tener Las Regiones No Miradas Solamente Como Un Lugar Lejano En El Cual La Ciudad Llega Sino Que Dinamiza Directamente Sus Soluciones Y Encuentra Respuesta A Sus Problemas Con Ese Breve Saludo Pues Quiero Manifestar Que Estoy Aquí Hoy Para Tocar Unos Temas Muy Concretos Vamos A Hablar De Y Vamos A Tratar De Yo Me Imagino Que Cuando Ustedes Escuchen Una Conferencia Jurídica Van A Decir Bueno Vamos A Citar Una Cantidad De Normas Y Eso Se Va A Tornar Un poco Aburrido Y Estamos Tratando De Hacer Estas Estas Conversaciones Estas Charlas De Una Manera Más Amena Tanto Tratando Y Ese Es El Objetivo Tratando De Dar Como Un Consejos Prácticos Que Nos Puedan Servir A La Búsqueda De Empleo O Buscando Encontrar Una Actividad Económica Que Nos Permita Ganar Nuestro Sustento Y Poner En Ejercicio Nuestra Profesión Y Conocimientos Tener A la Mano Como Unos Consejos Que Puedan Darme Orientación Y Que Me Queden A Mí Claras Entonces Una De Los Objetivos De Lo Que Voy A Decir Es Poder Dar Esas Herramientas Poder Establecer Cuáles Son Las Maneras Tenemos El Objetivo General Dar Los Parámetros Jurídicos De Gestión Humana General Sobre Las Condiciones Que Rigen Mercado Laboral Para Administradores Economistas Contadores Y Profesionales De Arroja Territorial En Colombia Y Que Les Sirva Como Una Herramienta En La Toma De Decisiones Y En El Saber Cuando Estamos Discutiendo O Vinculándolo Laboralmente Que Me Conviene O Que No Pero También Poder Dar Y Estas Normas Que Se Han Ido Creando En Cada Una De Las Profesiones Estas Normas De Las Cu Profesional Nos Puede Generar O Nos Obliga A Estar Enfocados En Una Ética Tanto Con La Sociedad Como Con Nuestros Clientes O Empleadores Pero También Con Los Colegas Y Estas Normas Que Subieron En Los Setenta Para Las Profesiones De Contaduría En Los Setentas Inicialmente Para Contaduría Para Reglamentar La Profesión De Contaduría Y Su Posibilidad De Dar Fe Pública Pero También Para Las Profesiones De Economía Y De Administración De Empresas Buscaron También Darle Una Protección A Esto Darle Un Carácter Y Un Estatus En El Ciertas Actividades Solamente La Podían Desarrollar Eso Me Lleva A Hacer Una Invitación Aquí De Una Vez A Los Profesionales Egresados En Desarrollo Territorial Aquí Es Necesario Organizarse Y Poder Dar Y Poder Establecer Un Unos Parámetros Una Una Fortalecimiento Desde La Misma Desde La Misma Organizaciones De Egresados Y De Profesionales A Fin De Dar Un Estatus A La Profesión Porque De Esta Misma Manera Nos Lo Han Enseñado La Profesión De Economía Y De Administración De Empresas Se Lograron Esos Reconocimientos Sociales Y Esa Importancia Que Cumplen Hoy Es A Través De Estos Desarrollos Legales Que Tuvieron Pero No Solamente Con La Ley Sino También Con La Seriedad Con El Fortalecimiento De Los Programas Y Con El Profesionalismo Que Lo Misma Ingresado Dieron Entonces Esa Será También Una De Las Parámetros Que Vamos A ver Y No Se Me Puede Olvidar Vamos A Hablar De La Seguridad Social De Los Regímenes De Tensiones Salud Y Riesgos Laborales Principalmente Esos Tres Bueno Vamos a Dejar Servicios Complementarios Un Opción Dentro De Las Posibilidades Que Nos Ofrece La Legislación Colombia Entonces Vamos A Empezar Hablando De Las Formas Y Estos De Vinculación En El Mundo Laboral Actual Tradicionalmente Las Personas Se Vinculaban Al Mundo Laboral En Una Relación De Un Contrato Laboral Una Persona Firmaba Un Contrato Laboral En La Historia Que Tal Vez Escuchamos De Nuestros Papás Tíos Abuelos Y Ahí Se Pensionaban Y Obtenían La Casa Con Ciertas Normas Prestacionales Que Daban La Posibilidad De Obtener Auxilios Para Vivienda Para El Estudio De Los Hijos Y O Para Otras Comodidades Particulares Hoy 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 en Día La Relación Laboral No Es Que Sea La mayoría Hay Una serie De Instituciones O Formas De Vincularse Al Mundo Laboral Que No Necesariamente Recurren A La Relación Laboral O Incluso Recurriendo A La Relación Laboral Pero Con Poca Duración Una Persona Se Vincula A Una Empresa Dura Dos Años Después Por circunstancias De La Vida Va A Otro Lugar Pero En Ese Lugar Ya No Se Va A Vincular Laboralmente Sino Con Otras Maneras De Algo Que En los 90 Se Empezó A Presentar Con La Privatización De La mano De La Privatización De Ciertos Servicios Que Hasta el Momento Era Monopolio Estatal Y Que Conocemos Como La Flexibilización Laboral Con La Ley 50 90 Es Una Norma Que Nos Hace Bastante Ruido Sobre Todo Porque Modificó Ciertas Condiciones Del Código Constantivo Del Trabajo Pero Además Porque Creó Esta Manera De Vinculación Muy Concreta Para Actividades Muy Cortas De Corta Duración Y A Los Hay Meses Esas Vinculaciones Laborales Dieron Paso A Que Surgieran Otras Maneras De Vinculación De Personal Al Cumplimiento De Labores Y Así Surgieron Lo Que Llamamos Los Contratos De Prestación De Servicios Que Fue Traer Una Institución De Derecho Administrativo Al Mundo Laboral Y Entonces A Las Personas Empezaron A Vincular Las Por Un Servicio Prestado De Los Costos De Funcionamiento Al No Tener Que Pagar Ni Horas Estras Y A Reducir Las Prestaciones Sociales Pero Es Importante Establecer Ahí Una Diferenciación Que Puede Traer Ya Sea Como Administradores O Como Trabajadores Ciertas Consecuencias Jurídicas Y Que Bueno Cuando Se Utilizan Los Contratos De Prestación De Servicios Para Arropar Relaciones Laborales Podemos Estar Utilizando Una Institución Jurídica De Manera Inadecuada Y Después Ante Un Juez De La República En Materia Laboral Descubrirse Que El Contrato Realidad Que Es Una Relación Laboral Con Lo Cuál La Entidad El Empleador Se Verá Obligado A Pagar Una Suma Indemnizatoria Equivalente A Las Prestaciones Sociales E Incluso A La Indemnización Por Terminación De La Relación Poder Diferenciar Esas Dos Instituciones La Una Caracterizada Por La Relación Laboral Tiene La Subordinación Como Una Característica Una Marca De Reconocimiento Plena Y Que Es La Subordinación Bueno Esta Se Caracteriza Porque La Persona Puede Recibir Órdenes Cambiarse El Lugar De Trabajo Cumplir Jornadas De Trabajo Claras Y Específicas Y Sentir Una Reglamentación De Sus Actividades Un Contrato De Prestación De Servicios Eso No Es Así Un Contratista Debe Cumplir Una Actividad Un Servicio Dentro De Contar Con Su Tiempo Sus Elementos Y De La Manera Que Crea Más Profesional Desarrollar Un Contrato Laboral Un Contratista No Un Contratante O Un Empleador O Una Persona Que Tenga Vinculada Gente Con No Podría Exigir Lo Necesito Aquí A Las Siete De La Mañana Mañana No Va a Estar Aquí En La Oficina Mañana Va a Estar En Tal Lugar Deje Lo Que Está Haciendo Y Va a Apayar Tal Actividad Esto Esto Que Estoy Diciendo Es Importante Diferenciarlo Mucho Porque Lo Que Uno Los Abogados Quiero Decir Tenemos Que Probar Dentro De Un Proceso Donde Queremos Demostrar Que Existen Relaciones Laborales Y Todo Eso Lo Digo Solamente Con Un Consejo General Por Si Somos Trabajadores Sepamos Que Estamos Teniendo Un Derecho Que Está Siendo De Pronto Vulnerado Y Que Podemos Solicitar Se Nos Reconozca O Si Somos Parte De La Administración De Una Empresa O Incluso Gerentes Tengamos En Cuenta Estas Que Estas Situaciones Nos Pueden Generar Conflictos Posteriores Entonces Tener Esa Atención Muy Claro Pero Ese Consejo Que Doy También Que Puede Ayudar A Resolvernos Situaciones No Necesariamente Se En Los Contratos No Necesariamente Solo Se En Encuentran Hay Contratistas Que Si Lo Son Y Que Necesitan Tener Un Tiempo Muy Independiente Porque Prestan Servicios En Múltiples Entidades Entonces No Les Serviría Estar Vinculados Con Contrato Laboral Otras De Las Formas Que Se Han Visto Presentando A Partir De Los Noventa O Más Entrado El Siglo Veintiuno Son Las Cooperativas De Trabajo Asociado El Cooperativismo Había surgido En Colombia De Una Manera Casi Informal Se Fueron Evitando Normas Que Trataron De Establecerles Condiciones Beneficios Pero También Responsabilidades Hasta Que Sucitó La Ley 79 En El 88 Y Que Estableció Las Obligaciones Que Tenían Las Cooperativas Una Norma Muy Sencilla Y Hablaba De Las Cooperativas De Trabajo Asociado Es decir La Posibilidad De Que Ciertas Personas Que Se Dijen Una Actividad Económica Se Asociaran Para Poder Brindar Un Servicio De Manera Común Y Poderse Autoayudar De Esa Manera Generando Un Ingreso Sin embargo Estas Se Defiguraron Con Las Cooperativas De Trabajo Asociado Y La Vinculación Como Tercerizadoras A Empresas Fue Tanto El Despliegue Que Tuvo Esto Tanto El Mal Uso Que Se Le Dio A Cooperativas De Trabajo Asociado Que En El Ejecutivo Anterior Que Tuvo Que Es Pedir Un Decreto O Varios Decretos Primero Una Prohibiéndolas En El Sector Salud Personas Del Sector Salud De Las EPS Estaban Siendo Vinculadas Por Cooperativas De Trabajo O Se Debían Vincular A Cooperativa Y Les Daban No Un Salario Sino Una Remuneración Una Recompensa Se Me Escapa El Nombre Exacto En El Cual No Se Le Reconocían Ni Obras Extras Ni Trabajo Dominical Y Las Prestaciones Sociales Se Enguaban Mucho Entonces Personas Que Tenían Turnos De 12 Horas Se Veían Abocadas A Percibir Salarios Muy Precarios Y Y Eso Afectaba La Talía Obviamente Un Personal Mal Remunerado E Inconforme Con Sus Obligaciones Con Su Salario Con Sus Condiciones Laborales No Estar Contento Entonces Por eso Contaba Que Las Comparativas De Trabajo Asociado Perdieron Mucho O Perdieron Mucho Nombre O Mucha Mucha Posibilidad De Función De Cooperada O Trabajo Solidario Por Las Que Se Habían Creado Y Posterior a Este Surgieron También Unos Contratos Sindicales A Veces A Las Entidades Públicas Empezaron A Cresar Personas A Través De Sindicatos O De Una Creación De Un Sindicato Que Celebraba Un Contrato Con La Empresa Y Este A Su Subcontrataba Trabajadores Que Mandaba En Misión Generando También Las Mismas Condiciones Y Homologando Lo Mismo Las Cooperativas De Trabajo Social Con Lo Cuál Entonces Las Precaridades Laborales Se Fueron Asentando Mucho Todo Esto Se Engloba Para Informar Que Entonces En El Mundo Laboral Actual La Flexibilización Laboral Es Un Fenómeno Constante Y Una Condición En La Que Debemos Estar Muy Pendientes Que A Diferencia De La Relación Laboral No Nos Va A Generar Ni Estabilidad Laboral Ni Prestaciones Sociales Y Sobre Todo El Cubrimiento En La Seguridad Social O Por lo Menos El Cubrimiento Que Tienen En La Relación Laboral Que Donde El Empleador Lleva La Gran mayoría De Los Aportes Consejos Aquí Concretos Si Estamos Ante Una Relación De Esta Si Estamos Sintiendo Que Aquí Nos Están Es Flexibilizando Las Obligaciones Laborales Pues Podemos Consultar Con Un Abogado Que Nos Pueda Desenmascarar La Relación Que Está Oculta Ahí Y Obtener La Indemnización Que Nos Corresponda Por Las Prestaciones Sociales No Pagas Una Cosa Que Se Hace Aquí Obligada Señalar Es El Pago De La Seguridad Social Que Lo Tengamos Muy presente Cuando Firmamos Contratos De Prestación de Porque Sea La Realidad Y Es Que Esta Se Hace Como Corresponde al Trabajador O Al Contratista Sería Legalmente Llamando Así Es Con Base En El 40% Me Explico Si Está Recibiendo Un Pago De 3 Millones De Pesos Mensuales El Pago De La Seguridad Social Se Hará Con Base En 1 200 Pero Si El Pago Es De 2 Millones De Pesos El 40% Serán 800 Mil Pesos Esto Estará Por Debajo El Salario Mínimo No Se Puede Cotizar Por Debajo El Salario Mínimo A La Seguridad Social Entonces Esta Primera Parte Quiero Cerrarla Con Eso Tener Muy Presente Las Diferentes Formas De Vinculación Las Diferentes Realidades Que Pueden Cerrar Y Las Consecuencias Jurídicas Que Pueden Suscribir De Pasamos A Siguiente Gráfico Por Favor A La Siguiente Imagen En La Cuál Trataremos De Dar Otro Tema Que Nos Puede Generar Pues Dudas Inquietudes Es La Protección Las Conciencias De La Vida O El Régimen De Seguridad Social En Pensiones En Colombia Actual Subsisten Dos Régímenes Pensionales Todos Hemos Escuchado Hablar Del Régimen De Ahorro Individual Con Solidaridad Que Es El Que Administran Los Privados Y Ahí Estarán Por venir Horizontes ING Seguros Estará Protección Y Esos Son Los Más Importantes Con Lo Cuál Allá Van Nuestros Ahorros Individuales Las Cotizaciones Individuales Y Podemos Hacer Aportes De Manera Voluntaria Para Aumentar Ese Saldo Que Nos Va Generando Y El Otro Régimen Es De Prima Media Con Prestación Definida O El Tradicional El Que Se Conoce Que Administraba El Seguro Social Y Lo Maneja Con Pensiones La Diferencia Radical En La Manera En Que Se Obtiene La Pensión El Régimen De Ahorro Individual No Te Garantiza Una Pensión Cuando Tengas Ahorros Suficientes Para Obtener Unos Rendimientos Mensuales Equivalentes Al 1.1 Salarios Mínimos Necesitamos Tener Un Saldo Producto De Nuestros Aportes De Los Rendimientos Y De Las Cotizaciones Voluntarias Que Hayamos Hecho Y Que Permita Unos Intereses Más o Menos Algo Así Unos Beneficios Unos Rendimientos Mensuales De Más De Un Salario Mínimo Ese Saldo En Colombia Costan Más De 200 Millones De pesos O sea Que Uno Para Pensionarse Hoy En Colombia En El Régimen De Prima De Ahorro Individual Necesita Tener Salario Mínimo O salario Mínimo Se está Cotizando Alrededor De 170 Mil Pesos Mensuales ¿Cuánto Necesita Trabajar Para Llegar A ese Saldo Que Estamos Hablando 50 60 O sea Sería Inalcanzable Para Una Persona De Salario Mínimo Estar En El Régimen De Obra Y De Claro Hay Una Garantía De Que Se Crea Al Espejo Con El Régimen De Prima Media Y Se llama La Garantía De La Pension Y Paso A Hablar Primero El Régimen De Prima Media Para Que Intentamos Más La Garantía De La Garantía De Pension Media El Régimen De Prima Media Como Es El Tradicional Obtiene Y Entrega Una Pensión De Vejez Cuando Se Tiene Una Edad Y Un Tiempo De Servicio Hoy En Colombia Hoy Esa Para Mujeres Y 62 Para Hombre Y El Tiempo De Servicio Exigido Ya Estandarizado Para Todo El Mundo 1300 Semanas 1300 Semanas Son 25 Años Y Medio De Trabajo Y Que Me Da Eso Va A Garantizar Una Pensión De Mínimo El 65 Por Ciento Puede Llegar A 85 Por Ciento Cuando Digo Porcentaje De Que De IBL Es Un Promedio De Los Últimos Diez Años Cotizados De Las Últimas 120 Cotizaciones Entonces Mira La Fórmula Como Sería A Los 57 Años De Mujeros Si Soy Hombre Con 25 Años Y Medio Trabajados Tengo Derecho A Algo Que Es El 65 Por Ciento Del Promedio De Los Últimos 10 Años Puede Aumentarse Un Poquito Más Por Cada Cotización Por Cada 50 Semanas Cotizadas Por Encima Y Nunca Inferior Ahora Hablo Otra vez Del Régimen De Ahorro Individual Para Hablar Esto De La Pensión Mínica Como Hemos Visto Los Trabajadores De Pocos Ingresos Nunca Alcanzarían La Pensión Si Fuera Exigente Eso Del Saldo De Los Rendimientos Que Había Hablado Del Saldo Necesario Para Obtener Los Rendimientos Del 1.1 Entonces Cuando Se Tienen 1150 Semanas Equivalente A 23 Años De Servicio Y No Tiene Ningún Otro Tipo De Ingreso Ojo Ningún Otro Tipo De Ninguna Pensión De Sobrevivientes Ni Ningún Ingreso Registrado En Cámaras De Comercio De Un Establecimiento De Comercio Yo soy Propietario Ni Siquiera Unos Ingresos Adicionales Formales Reportados En Que Puedan Ser Reportados Ante La DIAN Yo Tendría Derecho A Decir Y Tenga La Edad Tenga La Edad Que Exige El Régimen De Prima Medio En El Régimen De Prima Media Sirve Para Garantizar La Garantía La Pensión Tendría Derecho A Una Pensión Equivalente Al Salario Mínimo Ahí No Importa Lo Que Tenga Ahorrado Ahí No Importa Si Haya Cotizado Con base En 5 Millones Si Haya Cotizado Con base En Cifras Altas Porque Lo Que Garantiza Es Una Pensión Mínima Que Será El Equivalente A Salario Visto Dos Régímenes Pues Uno Puede Todavía Aún Tenga La Garantía La Pensión Mínima A Los 23 Años De Servicio Garantizar Y Dar El Siguiente Consejo Hoy En Colombia Para Las Personas Que Están Interesando El Mundo Ahora Lo Más Conveniente Es Iniciar En El Prima Medio Es Ir A Preciarse Con Pensión Y Hacerlo Con Prontitud Y ¿Por Que Con Prontitud Se Había Anunciado Desde La Posesión De Este Gobierno Y Así Fueron Los Primeros Movimientos Una Reforma Pensionaria Lo Que La Doctora Cecilia Arango Que Fue La Ministra Encargada En Ese Momento Sin Radicar El Proyecto De Dejó Ver Era Que Lo Que Se Quería Era Así Siguiera Administrando El Régimen De Prima Media Con Pensiones Pública Las Condiciones Pensionales Se Homologaran En El Régimen De Prima Medio Con El Régimen Público Y Estas Fueran Un Salario Mínimo Como Garantía Para Todos Y De Ahí En Adelante Lo Que Cada Quien Hubiera Ahorrado Pero También Desestimular De Una Manera Clara Y Concreta La Filiación En Régimen De Prima Media Es decir Irlo Marchitando Poco A Poco Bueno Ese Era el Proyecto Desde Que Se Discribió La Ley 100 Que El Régimen De Prima Media Voy A Irlo Marchitando De hecho La Pensión Familiar Esta Que Sumar Semanas De Cónyuges Para Obtener Una Pensión Que Sostenga Un Grupo Familiar Tiene Ciertas Diferenciaciones Muy Favorables Para El Régimen De Ahorro Individual Que No Las Tiene El Y Entonces Ese Proyecto Puede Que Se Concrete Y La Próxima Reforma Suspendido Por Esto De La Pandemia Suspendido Porque La Reforma Tributaria No Pudo Avanzar Pero Estoy Casi Seguro Sea Quien Sea El Presidente Que Va Caminar En La Próxima El Próximo Gobierno Dicen Que No Se Va A Tocar La Edad Dicen Que No Se Va Tocar El Tiempo De Servicio Esperemos Que Así Sea Pero Con Una Depreciación Considerable De Las Pensiones Entonces Eso También Implica Estar Muy Interado De Cómo Avanza Estos Proyectos Pero Por El Momento El Consejo En Este Momento Es Estar En Régimen De Prima Media Que Te Puede Garantizar Una Pensión A Una Edad Determinada Con Las Condiciones Preestablecidas No Creo Que De Pronto Ahí Surgen Dudas Y Preguntas Que Podemos Ir Resolviendo El Otro Régimen Es El De Seguridad Social En Salud Y Este Régimen De Seguridad Social En Salud Pues Conocemos Desde Las Entidades Promotoras De Salud Que A Subcontratan Reciben El Dinero Por Capitación Por Cada Afiliado Que Tengan Y Ellas A Su Es Garantizan El Servicio A De Las CPS Existe Un Régimen Subsidiado Con Cobertura En Todas Esas Partes Para aquellas Personas Que No Pueden Hacer Las Cotizaciones Necesarias Y Pueden Garantizar El Derecho A La Salud Con Atención A Un Plan Básico Diferenciado Inicialmente Y Que Hoy Se Ha Homologado Y Ya Se Ha Vuelto Casi Estándar Para Ambos Regímenes Aquí Quiero Hacer Una Importante Personas Que Han Estado Vinculadas Laboralmente Por Corto Plazo Y Es Que Nadie Puede Estar Por Fuera Del Régimen De Seguridad Social O sea Estamos En El Contributivo Como Beneficiarios O Como Cotizantes Estamos En Subsidiado O Estamos Vinculados Y Vinculados A Aquellas Personas Que Están Más Desvinculadas Es decir Que No Tienen Ni Régimen Subsidiado Sino Que Por Ciertas Circunstancias Tuvieron No No Tienen Una Cobertura En Este Momento Pero Me Estoy Refiriendo A Lo Que Puede Ocurrir En Estas A Personas Que Y Lo Hemos Detectado En Varias Situaciones Acá En El Programa De Egresados Se Ha Presentado El Ejemplo Hay Personas Que Están En El Régimen Contributivo Consiguieron Un Trabajo Seis Meses Un Contrato De Novedad No Reportan La Novedad A Través De La Entidad Pagadora Del Servicio De Recaudo De La Planilla Asistida Es decir No Dicen Yo Terminé De Tener Cobertura En Salud Al Régimen Contributivo Debo Pasar El Régimen Subsidiado O Bueno O Dejo Ahora Soy Beneficiario De Mi Compañera O Compañero O Esposa O Esposa No Hacen La Novedad Y Queda Eso En El A Las EPS No Te Van A Sacar De Ahí Sino Tres Meses Después De No Pago En Actividad Y A Veces En Más Tiempo Entonces Ahí Se Va A Generar Una Mora Cuando La Persona Vuelve A En Contrar Una Vinculación Laboral O Contractual Y Le Exigen Cobertura En Seguridad Social Va A Y Lo Primero Que Usted Me Tiene Un Amor Aquí Conmigo De Cuatro Meses Hágame El Por Y Me La Cancel Entonces Las Personas Por Poder Conseguir El Empleo Se Menden La Obligación De Cancelar Eso Extraordinariamente Por Lo Cuar Se Generan Ciertas Inconformidades O Dificultades Hay Personas Que No Han Podido Dar Esa Cobertura No Han Podido Pagar Durante El Tiempo Y No Régimen De Seguridad Social Consultar Constantemente La Página Adres La Que Maneja Las Vinculaciones De Las Personas Sistema De Salud Para Saber Yo En Qué Primero En Qué EPS Estoy O sea Contributiva O Subsidia O sea Cuál Es La Entidad Que Tiene La Obligación De Presionar Servicio De Salud O De Darme La Garantía Pero Segundo Saber De Qué Manera Estoy Contributivo O Y Si Estoy Como Contributivo Y Porque Yo Tengo Esa Vinculación Yo Creo Que Nunca Se Hice Esa Claridad Sobre Esos Aspectos Que Pueden Afectar Y Traer Problemas Posteriores Entonces Muy Pendientes Con Esa Solicitud El Régimen De Riesgos Laborales El Régimen De Riesgos Laborales Es Propio De Las Relaciones Laborales Pero Sin Embargo Hoy En Muchos Contratistas Que Están Exigiendo La Vinculación Al Régimen Laboral Tal Es Porque Las Actividades Que Se Contratan Pueden Ser Peligrosas Y Generar Riesgos Y Las Entidades Que Hacen Vigilancia Y Control Sobre Las Funciones Laborales Deben Estar Muy Pendientes De La Vinculación Y El Respeto No Solo De La Seguridad Y Higiene En El Trabajo Sino De Las Afiliaciones A Las Personas Que Puedan Tener Riesgo Y Que Puedan Tener Una Cobertura En Materia Generada Por El Desempeño De la Función Es Es Tanto Así Que Hay Una Jurisprudencia Que Ha Dicho Que No Necesariamente Estar A Riesgos Laborales Implica Relación Laboral Porque Es Propia De Independientes Me Imagino Ingenieros Me Imagino Incluso Abogados Pues Todas Las Personas Que Pueden Trabajar Con Independientes Que Pueden Testar Servicios En A nivel Individual Pueden Tener Cierta Accidentabilidad O Enfermedades Profesionales Entonces El riesgo Laboral Que Se Es Voluntario Para Los Independientes No Necesariamente Genera Real Relación Laboral Con Estar Muy Pendiente De Nuestra Labor Que Realizamos Y Si Amerita Que Tengamos Una Relación A Riesgo Laboral Recordemos Que Cuando Tenemos Una Con 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 Tendencia Tipo Laboral O General Riesgo Laboral Estamos Cubiertos Tienen Muchísimas Indicaciones Favorables Digamos Que La Cobertura Es Mayor El Pago De La Incapacidad Es Por El 100% Del Salario Y No Por El 66% Que Es Que Reciben Unas Capacidades Con Reino De Salud Y La Cobertura Y La Posibilidad De Indemnizaciones Que Surjan Por Lesiones Permanentes Es Mucho Más Amplio Entonces El Afiliarnos Al Régimen De Apergados Laborales Dependiendo De La Actividad Obviamente Se De Estudiar Analizar Y No Descantar De Entrada Por Estar Cubierto Ya Con Con La Obligatoriedad Que Solamente Le Intrimen Al Régimen De Seguridad Social En Salud Y Les Hablaba De Los Servicios Complementarios Allí habrá Una serie De Servicios Que Tiene También Contenida La Vecina En su Cuarto Libro Pero Que No Vamos a Hablar Acá Por Es Caxe De Tiempo Entonces Espero Que Hayan Quedado Claras Y Concretas Las Observaciones Que Hago Sobre El Reino De Seguridad Social En Este Ingreso Al Mundo Laboral Este Tema Me Parece Muy Importante Y El Siguiente Son Las Venturaciones Laborales Con El Estado Una De Que Generó La Constitución Del 91 Fue Una Búsqueda De Que El Mérito Y Expresión De La Igualdad Se Diera A Traves De La Posibilidad De Aspirar A Los Cargos Públicos Sin Tener Una Referencia Política Es decir Hasta La Constitución Del 91 La Provisión De Los Cargos Públicos Se Daba De Una Manera De Una Recomendación Que Podían Dar Los Movimientos Políticos O Las Personas En El Poder Nombrar Casi De Libre Nombramiento Y Remoción La mayoría De Los Cargos Eso Fue Cambiando Con la Constitución De 91 Los Artículos 125 y 126 Que Que La Institución De la Comisión Nacional Del Servicio Civil Y El Proyecto De Los Cargos De Carrera Administrativa Es decir Si Habrá Algunos De Libre Nombramiento Y Remoción Privado Que Lo Hacen Público Pero Todos Los Cargos Que Cumplan En Empriedades Públicas Sean En Su Gran mayoría Cubiertos A Través De Empleados De Carrera Y Los Empleados De Carrera Adquieren Los Derechos De Carrera En Un Concurso De Mérito Es decir Que Esté Más Jalonado Por Un Conocimiento Técnico Que Por La Influencia Política Eso Para Mí Ya Es Un avance Ya Es Una Posibilidad De Que Todos Podamos Aspirar A Ciertos Cargos Y Así Surgieron Primero La Ley 27 Fueron Surgiendo Una serie De Leyes Que No Quedaron Bien Diseñadas Y Que No Permitieron Dar Un Despliegue Total Hasta 2003 Que Pero Pero 909 Creó El Sistema De Carrera Administrativa Y Creó Una serie De instituciones En empleo Público Que Permitieron Darle Despliegue Una De las Importaciones Fue De Las Trascendentes Fue La Comisión Nacional Del Servicio Civil Una Entidad Especializada En Recaudar La Información De Todas las Entidades Sean Municipales Departamentales Territoriales O Nacionales De Cuáles Son Los Candos Y Dar Autorización Para Poder Desarrollar Ciertas Políticas De Empleo Público En Fin Una serie De Conocimientos Y Una Directriz Sobre El Empleo Público Y Ahí Fue Poco A Poco Una Revolución Silenciosa De Cómo Se Empezaron A Prover Los Candos Claro Eso No Fue Inmediato Y Subieron Muchas Obstáculos Y Aún Se Siguen Generando Porque Las Personas Que Están Ahí Porque Las Porque Las Personas Que Están Ahí Pues Han Venido Desarrollando Su Empleo Con Estabilidad También Y También Con Con Todo Su Derecho Reclaman Tener Una Estabilidad Laboral Pero Sin Embargo Hoy en Día Podemos Decir Que La Comisión Nacional De Servicio Civil Ha Logrado Desplegar Sobre Todo En Los Tres Últimos Años Una Serie De Concursos Que Han Dado Muchas Vinculaciones Puedo Nombrar Aquí Unos Muy Trascendentes Como La Procuraduría Transformó Una Serie De Cargos Muy Políticos En Cargos De Carrera Mejorando Ostensiblemente Las Funciones Que Prestaba Y Aceptándose Más A La Gente Pero También Así La Rama Judicial Mejoró El Perfil De Sus Funcionarios De Alta Calidad Y Con Estudios Generando El Mérito Como Una De Sus Banderas Y Que Se Sienten En La Calidad Del Servicio Que Presta La Rama Judicial El Concurso Docente Vinculando Una Serie De Personas A través De Los Concursos De Méritos Y Generando Y Obligando Prácticamente Al Estudio Para Poder Aspirar Al Ascenso De Todos Los Láos A La Carrera Docente La Comisión Nacional De Servicio Civil Ha Venido Aspirar A Estos Cargos En los cuales Va A En Una Gran Gama De Ofertas De Empleo Y Algunos Muy Atractivos Para Cada Persona Tiene Un Sistema El Cimo El Cimo Es Como Dijeramos La Manera A la Cual Uno Se Vincula Al Sistema De Carrera Administrativa O De Búsqueda De Inscripción Al Proyecto Del Sistema De Carrera Administrativa Entonces Allí Se Hace Necesario Y Esto Ya Es El Consejo Vincularse Al Cimo Vincular Ahí Todos Los Datos Necesarios Registrar Nuestra Hoja De Vida Y Utilizar Los Buscadores Que Se Encuentran Allí Precisamente Estaba Muy Atento En Poner Desarrollo Territorial Y Me Salí Una Gama De Ofertas Muy Interesante Que Yo Invito A Los Egresados De Este Programa Que Lo Miremos Ahí Salen Salarios Ahí Salen Los Perfiles Y Ahí Salen Todas Las Funciones Que Debería Cumplir La Entidad Que Debería Cumplir El cargo Entonces Esa Exploración Nomás Te Va Dando Un Perfil De Cuáles Son Las Profesiones O Las Los Cargos A Prover Las Clases Que Yo Podría Estirar Estar Pendientes Por Supuesto Cuando Miran A Uno Y En Este Momento Es Alta Trascendencia Los Municipios De Quinta Y Sexta Categoría Porque Estos Municipios Que Son Como Los Más Alejados Con Un Presupuesto Más Escaso Y De Una Población Menos Numerosa Están Sacando Y Tratando De Vincular Ahora Obligados También Por La Ley A Todas Estas Plazas Abrirles Campo Con Muy Adecuadas Para Una Persona Que No Tenga Mucha Experiencia Y Que Pueda Ingresar Al Sector Público De Una manera Recordemos Que En Sector Público Más Allá De Las Prestaciones Sociales En Sector Privado Hay Una Sella De Condiciones Mejores Comparativamente Entonces Estas Convocatorias Tienen Mucha Pueden Ser Un 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 Mucha Ubicación De Personas Recién Egresadas En Campos Y Sobre Todo Con 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 El Nuevo Programa Desarrollo Territorial Que Pueden Ahí Encontrar Amplia Y Constantes Plazas Para Prover Una Convocatoria Cuando Surge Debe Contratarse Con Una Entidad ¿Cierto? Esa Entidad Prácticamente Va Ser La Coordinadora Del Proceso Una Entidad Que Tenga Identidad Y Que Tenga Experiencia En La Combinación De Procesos De Selección Entonces Esta Convocatoria Lo Primero Que Se Hace Es Sacar Una Resolución Esa Resolución Es Un Marco Normativo Que Requisitos Fechas Ventas Para Los Concursos Cuáles Son Las Temario Para Los Exámenes Fechas De Presentación Lugares De Presentación La Posibilidad De Recursos Contra Las Calificaciones En fin Toda La Reglamentación Propia Esa Convocatoria Entonces Ahí Estarán Las Reglas De Juego De Cargo Al Cual Yo Quiero Prever La 1.1 Salarios Salarios Legales Diarios Estamos Hablando De 45.000 Pesos Más O Menos 45.000 50.000 Pesos Y Para Los Cargos Operativos Tiene Tiene Un Valor De Un Salario Mínimo Diario 30.000 33.000 Pesos Más O Menos Discribirse En la Carrera También Permite Pues Conocer Uno Cómo Se Adelantan Dichas Pruebas Y Entonces Va Cogiendo Experiencia Va Teniendo Claridad De Cuáles Cuando Hablan De Una Prueba Comportamental Qué Es Exactamente Eso De Las De Las Preguntas Que Me Hacen Cuáles Son Mis Temarios Que Yo De Pronto Debo Repasar Para La Próxima Convocatoria Es decir Que Quiero Decir Que Esto Es Un Proceso De De Experticia En el Cual Se Van Adquiriendo Experiencias Que Nos Permiten Después Desarrollarlas En Un Concurso Posterior Entonces Esto De Las Convocaciones Laborales Con El Estado La Comisión Nacional Las Convocatorias Que Hace La Estación En Exilio Sus Buscadores Debe Ser De Permanente Consulta Para Las Personas Ingresadas Que Expiran A Mantener O Vincularse En Una Entidad Pública Que Les Permita Desarrollo Veía Precisamente Que Ya Está Cerrada La Convocatoria Pero Las Corporaciones Autónomas Regionales Con Antioquia Con Nare Y Por Curaba Si Estamos Solamente En Antioquia Porque A nivel Nacional Son Muchos Podrían Esto Ser Muy Un Unos Buenos Empleadores Y Por Menos Tienes Convocatorias Donde Podrían Ustedes Presentarse Esos Han Sido Más O Menos Pues Las Los Tres Temas Natalia Tengo Otra 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 Pues Aquí Quería Hablar De Los Fundamentos Legales De Las Profesiones Administrativas Perdón Profe Esta Tenemos Esta Esa Esa Última Diapositiva Cierto Si Señor Ah Ok Listo Dale Quería Comentarles La Invitación A Estar Leyendo Pues Las Leyes Que Rigen Cada Profesión Porque Uno Encuentra Hay Unos Marcos Normativos Muy Interesantes Como La Ley 43 Del 90 Que Modificó Y Esta Es La De Descontadores Aquí Hay Algún Fenómeno Muy Importante Y Es Con Posterioridad Al Título Y Tener Que Acreditar Una Experiencia De Contador Yo Entiendo Que Esto Ya Fue Revisado Por La Corte Y Lo Considero Totalmente Exegible Se Vuelve Un Reto Para La Persona Que Egresa Poder Adquirir Esa Experiencia Pero Parece Que Ya Se Ha Venido Estableciendo También Otros Reglamentos Que Permiten El Cumplimiento De Este Requisito Para Que Las Personas Puedan Ejercer Su Profesión Pero También Quería Dar Otros Aspectos Del Artículo De La Ley 43 Por ejemplo El Artículo 68 Me Parece Que El Artículo 68 Y Los Artículos Subsiguientes Que Hablan De Las Responsabilidades En El Ejercicio Tan Serio Que Hacen Los Contadores Ya Que Esta Profesión Por Ser Esto Depositaria La Fe Pública Prácticamente La Buena Fe Del Estado Está En Una Parte Ahí Y Por Eso A veces Las Responsabilidades Pueden ser Muy Altas Y Muy Complejas Desafortunadamente Tengo Que Contar Que Conozco Casos De Contadores Que De Manera Ingenua O De Buena Fe Certificaron Sin El Estudio Serio Certificaron Datos Que Después Terminaron Siendo No Muy Ciertos Y Se Vieron Implicados En Procesos Penales Con 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 Libertad Y Asimilados A A Depraudaciones Contra el Estado Entonces Esa Ha sido Una Situción Muy Completa La Ley 37 90 Y La Ley 60 81 No No Nos Reglamenta La Procesión Economista Con Una serie De Establecimientos Como les Decía Estas Normas También Tienen Una serie De Garantías De Protección A La Procesión Que Exigen Que Ciertos Espacios Sean Necesitos Por Economistas Titulados No Por Carreras Análogas No Por Profesiones Sin Garza De La misma Manera Ley 60 Del 81 Tiene Contenida La Procesión De Administrador De Empresas Que Le Da Un Estatuto Necesario Para Su Desarrollo Y También Tiene Una serie De Responsabilidades Que Es Importante Conocer Esta Invitación También Como lo decía Al principio Es Extensiva Que Los Profesionales De Desarrollo Territorial Se Organicen Porque Esto Fue Producto De Organización De Profesionales Fue El Impulso Para Que Se Dieran Salir Del Marco Para Desarrollo Y Protección De la Profesión Entonces Bueno Ya Con Estas Con Estos Temas Que He Venido Dando Pues Creo Que Me Tomé El Tiempo Espero Hayan Quedado Algunas Ideas Claras Espero Que Si Tengan Alguna Duda Concreta Podamos Resolverla En el Espacio De Preguntas Que Más Tarde Muchas Gracias A todos Por Atención Profe Muchas Gracias Muchas Muchas Gracias Estoy Atenta También A Resolver Las Inquietudes Por El Momento No Tenemos Inquietudes En Ninguna De Las Dos Opciones Recuerden Hacer Lo Teníamos Una Persona Allí Que Tenía La Mano Le Pedí Que Por Fue Nos Hiciera Su Su Pregunta Su Observación Por El Chat Estoy Atento Entonces A Lo Que A Lo Que Esta Persona Nos Pregunta Para Contarte Muchas Gracias Y Continuamos Con La Profesora Natalia Arango Con Temas Relacionados Con El Tema De Selección Atento Atento Aquí A cualquier Pregunta Escuchando También A Natalia Que Es Siempre Muy Ameno Escucharlo Muchas Gracias Profes Bueno Ahora Sí Entonces Y Ahora ¿Qué? Pues Es Nos Queda cuando Empezamos ese mundo laboral Y Una De Las Grandes Preguntas Es ¿Cuáles Destrezas Tengo? ¿Qué Es Lo Que Busca El Medio? ¿Qué Es Lo Que Necesito? ¿Qué Es Lo Que Tengo Que Aprender? Y Creo Que Es Una De Las Preguntas Que Vamos A Porque El Mundo Laboral Está Realmente Impactado Por Las Condiciones Del Entorno En Promedio Un Reclutador Tiene 14 Segundos Para Decidir Si Revisa Tu Hoja De Vida O No Esta Cifra Es Muy Alarmante Porque Para Las Personas Que Reclutan Las Hojas De Vida En Promedio Le Están Llegando Mil Hojas De Vida Para Revisar De Ahí La Importancia De Que La Información Que Tengamos En Nuestra Hoja De Vida Sea Precisa Concreta Y En La Primera Hoja Por Eso El Formato Puede Ser Un Formato Que Realmente Responda A Las Indicaciones Que Esto Tiene Que Tener ¿Cómo Así? Profe Tenemos Que Trabajar Sobre Unos Elementos Específicos Porque Tu Hoja De Hablar Sin Ti Debe Hablar De Ti Sin Ti En El Momento En Que Le En Entonces No Debes Dar Ni Por Hecho Ni Por Obvio Que La Información Que Tienes Ahí El Otro Lo Va A Entender Debe Ser Muy Claro En La Información Entonces ¿Qué se Debe Tener En Cuenta En Esa Hoja De Vida Primero El Formato Yo Creo Que En Este Momento Debemos Pensarnos Realmente Hay Estrategias Que Vienen En Formatos Word Tiene Formato Hoja De Vida Moderna Canva Tiene Hoja De Vida Moderna Bueno Hay Diferentes Plataformas Que Tienen Cómo Hacer Nuestra Hoja De Vida Pero Uno De Los Formatos Que Información Personal Está En Un Lado Hay Economía De Espacio Economía De Lenguaje Hay Información Concreta Clara Y Precisa Que Pueda Manejarse Como Si Fuese Un Espacio De Marketing Cuando La Gente Habla De Que Si Debe Tener O No Debe Tener Foto Colombia Es El Único País Por Ahora En América Latina Que Aún Lo Exige Que Aún Lo Recomienda Pero Específico De La Hoja De Vida El Perfil Debe Ser Entonces Como Les Digo Debe Dar Cuenta De Un Proceso Claro Y Debe Tener Una Información Requerida Bueno Este Lo Voy a Pasar Se Los Voy a Dejar En La Presentación Pero Por Temas De Tiempo No Lo Vamos A Ver Pero Quiero Que Sepan Cuáles Son Los Elementos Claves De Un Perfil Los Elementos Claves Del Perfil Es Que Cuando Usted Está Redactando Lo Que Usted Ha Hecho Como Profesional Y Ha Hecho Como Persona Ojo Muchachos En El Perfil Podemos Ingresar Toda La Información Que Hemos Acumulado De Experiencia En El Proceso De Formación Cuando Somos Asistentes Administrativos Cuando Hemos Trabajado Para Poder Pagarnos La Universidad Todo Eso Suma La Hora De Yo Tener Experiencia Y Poder Potencializar Todo Eso Que Hicimos Poniéndolo En Nuestro Perfil Que Debemos Responder En Nuestro Perfil Que Hacemos Que Experiencia Tenemos Que Proceso Podemos Acompañar Y Que Deseamos Trabajar En Nuestra Hoja De Vida Podemos Tener Una Hoja De Vida General Y Unas Hojas De Vida Específicas Para Los Puestos A Los Que Pretendemos Llegar El Perfil Debe Ser Tan Modificable Como Cuantas Hojas De Vida Quieras Mandar Eso Quiere Decir Que No Hay Una Única Hoja De Vida La Debemos Acoplar A Lo Que Están Pidiendo En Las Organizaciones A Los Nuevos Y Actualizaciones Que Hemos Estado Teniendo Entonces Cuando Estamos Hablando De Que Hacen Podemos Hablar De La Profesión El Arte O El Oficio Que Tenemos Que Experiencia Ahí Sumamos La Experiencia Que Tenemos En El Ámbito Profesional Y También Debemos Sumar Nuestra Práctica Recuerden Que Hay Una Normativa Que Acepta La Práctica Como Experiencia Laboral En Que Proceso Que Sabemos Hacer Donde Realizamos La Práctica Cual Fue El Énfasis De Interés Que Nosotros Tuvimos En Nuestra Carrera Y Que Deseamos Hacer De Que Su Carrera En Que Proceso Le Gusta Cuál Es El Procedimiento Que Le Encanta Que Eso Se Convierte En Su Placer Deseo Le Apasiona Y Que Eso Sea Su Propósito En La Carrera Cierto Entonces Estos Son Supremamente Importantes A Tenerlos En Cuenta En La Hoja De Vida Una Hoja De Vida De Estar Diseñada Respondiendo Perdón A Estos Elementos Que La Foto Sea Actualizada Que La Información De Contacto Sea Actualizada Como Teléfonos Como Municipio Como Departamento Como El Celular El Correo Electrónico Ojo Preferiblemente Muchachos Quienes Van A Ingresar Quienes Ya Son Ingresados Recuerden Que Conserven Su Dominio Correo Electrónico UDA Entonces Es un Espacio Es un Correo Que Es Profesional Dejemos De Utilizar Correos Que No Demuestran Nuestro Profesionalismo Debemos Hablar De Nuestras Habilidades Cierto Debemos Hablar De Aquellos Elementos Que Están Asociados En El Proceso En El Que Nosotros Tenemos Acá En La Organización Lo Que Sabemos De Experiencia La Educación Que Hemos Tenido Ahí Está Resumido Realmente Todos Los Elementos Propios Y Necesarios De De La Hoja De Vida De Lo Que Es Importante Tener En Cuenta Quienes Pueden Hacer Referencia En Nuestra Profesión Aquí Tenemos Que Ser Muy Cuidadosos Por Todo El Tema De La Beas Data Esas Personas A Las Que Ponemos Como Referencias Deben Saber Que Está Siendo Utilizada Su Información En Nuestra Hoja De Vida Otro Datico Importante Yo Estoy Recomendando No Poner Su Dirección Física En La Hoja De Vida Esto Por Todos Los Temas De Seguridad Dejamos Cierta Información A Solicitud Del Empleador En El Momento En Que Sea Necesario Para Evitar Todo El Tema De Estafas Con Las Personas Que Pueden Llegar A Tener Nuestras Hojas De Vida Nos Hemos Encontrado Con situaciones Muy Embarazosas En Este Caso Porque Hay Gente Que Intencionalmente Han Estado Haciendo Procesos Falsos En Bolsas De Empleo Por Eso El Empleo .com Por Eso La Universidad De Antioquia Somos Tan Cuidadosos En Las Publicaciones Que Se Hacen Para Que No Tratemos De Minimizar Los Riesgos Más Significativos Para Ustedes Eso En Esta Parte Eso es Tip De La Hoja De Vida Entonces El Primer Paso De La Búsqueda Es Revisar El Perfil Que Está Bolsa De Empleo De La Universidad Nos Podemos Fijar En Aquellas Convocatorias Comunes Recurrentes Que Están Siendo Muy Actualizadas En Ese Momento Nosotros Tenemos Que Mirar Que Es Lo Que Están Pidiendo En El Medio Hoy Las Bolsas De Empleo Trabajan Con Pura Minería De Datos Entonces Ellos Hacen Puros Logarismos De Información De Lo Que Ellos Están Pidiendo Las Palabras Claves Que Ellos Están Utilizando En La Búsqueda Del Perfil Son Palabras Que Deben Aparecer En Nuestro Perfil En Nuestra Hoja De Vida Para Que Pueda Ser Arrastrada O Recuperada Por El Sistema Y Así Poder Ser Tenidos En Cuenta En Esos Procesos Ahí Entra Mucho Toda La Información Tecnológica A Jugar Un Papel Muy Importante Y Nosotros Tenemos Que Estar Actualizados Con Eso Entonces En Esa Parte Deben Tener Claridad De Que La Información Del Perfil Debe Tener Esa Información Específica Que Ustedes Tienen Como Expertos Donde Buscar Esto Es Uno De Los Nuevos Elementos Específicos Porque Las Empresas Están Buscando Estos Elementos Y Donde Buscar También Implica Que Nosotros Hagamos Adaptables A El Proceso De Búsqueda En Este Momento Las Organizaciones Están Enmarcadas En Unas Nuevas Habilidades Como Los Entornos Buka Que Están Orientados Realmente A que Las Organizaciones Estén Ajustándose A los Diferentes Contestos De Escenarios De Modificaciones De Perdón De Adaptaciones Entonces El Entorno Buka Va Orientado Al Cambio Continuo A la Falta De Predictividad Que Tienen Las Organizaciones Manejo De La Incertidumbre Hoy La Pandemia Nos Llevó A que Las Organizaciones De Un Día Para Otro Tuvieran Que Hacer Una Predicción Diferente Y Mirar La Incertidumbre Cómo Manejarla Ahorita Estamos Manejando Todo El Tema La Complejidad Entonces Estamos Esforzándonos Generando Unas Múltiples Fuerzas Para Poder Generar Una Adaptabilidad Esto Es Una De Las Grandes Apuestas Que Se Está Haciendo A Nivel Empresarial Porque La Ambigüedad Genera Unos Cambios Brutos Que Nos Llevan A Pensar Entonces Esos son Elementos Que Debemos De Tener Cuenta Los Mid TED Entonces Estamos Hablando De Las Mentalidades Posibles Que Puede Ser Mejor Cómo Crear Mejores Oportunidades Que Tener Y Las Habilidades De Race Kid Use Kid Donde Nos Estamos Mirando De Maneras Específicas Hacia Dónde Está El Conocimiento Qué Conocimientos Tienen Nuestras Personas Cómo Potencializar Y Cómo Poder Reciclar La Información Que Tienen Cómo Potencializar La Información Que Tienen Y Cómo Potencializarnos Eso Lo Debemos Hacer En Nuestras Hojas De Vida Mostrando Esas Habilidades Que Tenemos Adicionales Como Conocimientos Tecnológicos Como Conocimientos Complementarios Y No Nos Podemos Quedar Solo Con Lo Que La Universidad Nos Da La Universidad Tiene Unos Micro Currículos Estándar Pero El Entorno Nos Está Generando Unos Nuevos Conocimientos Que La Universidad Todavía Nos Está Generando Y Que No Es Necesariamente Obligatorio De Ella Sino De Nosotros Cuál Es El Perfil Que Le Queremos Dar A Nuestra Profesión A Nuestro Proceso Y A Todos Los Elementos Que Esto Lo Requiera De Ahí Entonces La Importancia De Las Nuevas Tecnologías Revisar Qué Necesita El Entorno Cómo Se Debe Ajustar Nuestra Profesión Hoy No Podemos Desconocer Que La Industria 4.0 Está Impactando En Cada Una De Nuestras Profesiones En Cada Uno De Nuestros Elementos Entonces Tenemos Que Mirar Si Tenemos Que Tener Claridad Sobre Vida Sobre Ciberseguridad Sobre Realidad Aumentada Cuáles Son Los Procesos Las Tecnologías Agility Todo Lo Que Está Mandándolo Para Ahorita En Econometría Están Necesitando Mucha Información Entonces Miren Que La Universidad Ha Venido Desarrollando Desde Extensión Y En Alianza Con Los Con El Centro De Egresados Muchos Programas A Valores Muy Asequibles Diferentes Al Entorno Para Potencializar Esas Nuevas Habilidades Que Ustedes Deben De Tener Para Poder Potencializarse En Un Medio Tan Competitivo Muchachos Cada Una De Sus Profesiones Tiene Competencia Ustedes Tienen Que Generar Un Valor Diferente Un Valor Agregado A Lo Profesional Que Ustedes Son No 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 Título Haber Salido De Universidad Antioquia Nos Basta Muchachos Tenemos Que Mirar Mucho Más Y Generar Yo Soy Asesora De Prácticas Y Me Da Mucha Alegría Cuando Me Dicen El Estudiante De Antioquia Es Bueno Porque Se Caracteriza Por Un Pensamiento Crítico Actualizado Competente O sea Tenemos Material Con Que Trabajar Y Si Nos Estamos Actualizando Mire La Alianza Que Tenemos Con El Empleo Punto Con Mire La Alianza Que Tenemos Con Manpower Esos Elementos De Formación También La Facultad Tiene Una Alianza Con Fama Entonces Tenemos Asequible Unos Cursos Unas Actualizaciones Que Podemos Hacer Que Nos Pueden Potencializar Nuestro Perfil Y Que Se Convierten En Elemento Diferenciador A La Hora De Salir Al Mundo Laboral Esas Competencias Entonces Están Orientadas A Que Hay Elementos Como El E-commerce A Todos Los Elementos Del Desarrollo De Competencias Digitales La Pandemia Nos Llevó A Desarrollar Pensábamos Que Ustedes Los Estudiantes Que La Nueva Generación Eran Nativos Digitales Pero Comprendimos Que Les Falta Profundización En Lo Que Realmente Se Requiere A Nivel Tecnológico Porque No Saben Manejar Ni Siquiera Plataformas Especializadas Entonces Debemos Generar Comunidades Online Y Comunidades De Gestión De Conocimiento Tener Una Orientación Al Servicio Al Cliente Que Satisfaga Las Necesidades A Través De Medios Digitales Tenemos Que Ser Capaz De Hacer Análisis De Datas Digitales Y Tenemos Que Estar A La Digital Esto Fue Lo Que Nos Dejó La Pandemia Estos Son Los Nuevos Retos Estos Son Las Nuevas Oportunidades Que Tenemos Ingrid Les Acaba De Poner En El Chat Todas Las Habilidades Y Competencias Que Están Manejando Por ejemplo Python Powerbit Start El Marketing Digital Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Big Data Muchachos Ojo El SQL Se Me Olvido El Otro Pero Hay Elementos Supremamente Importantes Que Debemos Potencializar Para Ser Competitivos En Nuestro Entorno Organizacional Donde Podemos Buscar Debemos Ser Muy Especializados No Nos Podemos Quedar Solo Con Una Página Tenemos Que Utilizar La Página La Universidad Las Páginas De Las Bolsas De Empleo Las Cajas De Compensación Tenemos Que Tener Y Aquí El Marketing Digital Personal Debe Ser Una Contadores Están Fijando En Sus Redes Sociales Por Ejemplo Cómo Manejas Tu Face Cómo Manejas Tu Instagram Cómo Manejas Tu LinkedIn Y Desde Ahí Cómo Potencializar Esas Páginas Para Darnos A Conocer A Nivel Profesional Hay Una Página En Facebook Que Administro Que Se Llam Ofertas De Empleo Colombia Publicamos Ofertas De Empleo Ustedes Lo Que Tienen Que Hacer Es Coger El Correo Electrónico O El Link Que Está Publicado En Esta Página Para Que Puedan Presentarse Para Que Envíen Su Hoja De Vida Y Tengan Oportunidades En Esas Organizaciones Que Están Haciendo Requerimientos Específicos Deben De Buscar En Los Gen Hunter O Los Caso Talentos Aquí Les Pongo Como Los Más Nombrados Mentis Aristos Jugada Maestra Los Hunter De Adeco De Complementos Humanos El Gestores MED Gente Competente Arquitectura Del Talento Humano Hay Otra Que Se Llaman Magneto 365 Que En Este Momento Está Jugando Un Papel Muy Importante Porque Está Teniendo Un Proceso De Selección De Atracción Para Su Bolsa De Empleo Con Unas Nuevas Estrategias Aquí Entonces Lo Que Yo Les Estoy Diciendo Muchachos Es Crear Una Imagen Generar Credibilidad Tener Nombre Profesional Para Que Los Demás Sepan Quién Es Usted Qué Ha Hecho Con Eso Tenemos Que Generar Unos Espacios Que Se Conviertan En Nuestra Marca Personal Que Los Diferencie De Otros Que No Solamente Es Una Muy Buena Hoja De Vida Sino Que Es Una Muy Buena Imagen Que Usted Puede Generar Y Que Además Por Ejemplo Quiénes Son Sus Amigos Quiénes Son Las Personas Con Las Que Usted Se Relaciona Por Ejemplo Sus Profesores Por Ejemplo Expertos En El Tema Por Ejemplo Quienes Ojo La Práctica Es El Mejor New Work Que Ustedes Pueden Realizar En La Práctica Tienen Que Hacer Amigos Personas Referenciantes Que Profesionalmente Muchachos La Puerta Yo siempre les digo La práctica La puerta Alcalá Usted Ve Y puede Entrar A un Espacio Y se le pueden Abrir Muchas más Puertas Hagan Un buen Proceso Desarrollen Una buena Imagen Desarrollen Unas buenas Relaciones Todo El mundo De relación Con todo El mundo Usted Se puede Relacionar No Seamos Tan Poco Sociables Las Relaciones Interpersonales Son Fundamentales Para El Éxito Profesional Diferente A La Rosca No No Necesariamente Yo puedo Ser Una Persona Que En tal Parte Están Haciendo El Proceso De Selección Pero No Te voy A ayudar Sino Que Es tu Competencia Y Es tu Puesto El Que Te lo Gana Cierto Miremos A Quienes Representan Esas Personas Que Reconocemos O Conocemos Y Que Generemos En Ellos Confianza Para Que Esas Personas Nos Puedan Referenciar Nos Puedan Recomendar Nos Puedan Ayudar A Mí Me Llegan Muchas Hojas De Vida Recomendadas De Personas Que Dicen Vea Esta Persona Hizo La Práctica Conmigo Es Maravilloso Es Super Bueno Cómo Cómo Le Podemos Ayudar Y Desde Ahí Podemos Encontrar Con Espacios Y Con Personas Que Pueden Generar Diferencias Que Les Pueden Ayudar A Ustedes Entonces No Nos Quedemos El Empleo No Te Va A Tocar La Puerta Tu Casa Estás Desempleado Yo Te Ayudo Nada A Ti O Tu Proceso Es Personal Tienes Que Buscar Las Estrategias Que Mejor Si nos Vamos A Ir A Carrera Pública Entonces Estar Pendientes De Las Convocatorias Constantemente Si nos Vamos A Ir Al Sector Privado Entonces Cuáles Son Las Organizaciones Tener Claro El Propósito De La Organización A la Que Le Queremos Apuntar Ejemplo Cuáles Son Esas Organizaciones Que A mí Me Gustan Que Me Llaman La Atención Que Son Mi Pasión Que Me Me Gustaría Ser O Quienes Son Las Empresas Que Están Encargadas Del Proceso De Selección Quienes Están Próximos A Egresar Muchachos No Esperen A Egresar Ustedes No Se Imagina La Cantidad De Personas Que Luego Que Egresan Me Dicen Entonces ¿Cómo Hago Mi hoja Evidente Cómo Hago Tal Otra No Desde Antes Ya Tenerlo Listo Para Que Cuando Reciban El Cartón Y Ya Estén Buscando Realmente Vincularse Ya Tengan Claro Para Dónde Van Si No Han Desarrollado Su Propósito Personal Si No Han Desarrollado El Equilibrio A Través De Su Proyecto De Vida A Través De Un Equigai Donde Tengan Claro Cuál Es Su Propósito Su Misión Cómo Se Quieren Ganar La Vida Hágan Muchachos Eso Es Una Estrategia Muy Su Futuro En Los Procesos De Selección Cuando Lleguen A Ellos Hagan Un De Verdad Un Derrotero Investigen Sobre La Empresa A la Que Van A Ir A La Entrevista No Lleguen Sin Información La Información Está Suministrada En Muchas Partes Entonces Ustedes Deben De Llegar Con Bastante Con Con Bastante Información Para Que Eso Los Pueda También Diferenciar En Una Entrevista Manejamos Todo lo que Tiene que Ver con El Protocolo De Entrevistas Pero La Vestimenta Es Vestimenta Que Te Haga Sentir Cómodo Pero No Demasiado Casual Ni Deportivo Ni Nada Todo Será Depende De La Organización Esa Lectura La Tuviste Que Haber Hecho Con Relación A La Página A La Experiencia Lo Chicos Una Cosa Obvia Pero De Verdad Que Impacta Lleguen A Tiempo Muchas Organizaciones Se Fijan Con El Cumplimiento ¿Qué es Media Hora? Media Hora Significa Mucho En Una Organización Y Más Si La Organización Es Una Organización A Productividad El Llegar Tarde Es Un Sinónimo De Pérdida De Tiempo Siempre Digan La Verdad No Se Pongan Inventar Porque Mucha Información Es Corroborada A Través De Biodata Entonces Mucha Información Que Usted Tenga En Su Hoja Vida Es Corroborada Hagan Preguntas Es Válido Que Ustedes Hagan Preguntas En Su Proceso De Entrevista Por Ejemplo Temas De Salarios Temas De Horarios Ya Estamos Teniendo Una Selección Recíproca Usted Como Persona Aspirante También Elige La Empresa La Que Quiere Llegar También Elige El Lugar Donde Quiere Trabajar Entonces Muchachos Podemos Hacer Preguntas Ojo Preguntas Claras Preguntas Orientadas Preguntas Que Realmente Le Generen Valor A Usted En Esa Entrevista Y No Exageren Ni Sobre Su Experiencia Ni Sus Actitudes Ojo Con La Humildad Muy Importante Muchachos El Hecho Que Usted Tenga Un Cartón Profesional No Lo Hace La Última Coca Cola El Desierto La Humildad En El Conocimiento Es Cómo Puedo Aplicar Ese Conocimiento Yo Qué Le Puedo Qué Valor Le Puedo Agregar A Usted Como Organización En Estos Días Me Dice Un Chico Es Que Yo Les Pregunté Y Ellos Están Muy Atrás De 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 La Actualización No Pues Horrible Yo Les Dije Les Falta Mucho Pero Vos Por qué Te Pones A Que Les Falta Utilizar Lenguaje De Una manera Diferente Y es Yo Les Puedo Ayudar A Potencializar Esto Que Ya Lo Tienen En Falencia Miren Les Hace Falta Actualizarse En Esto En Esto En Esto ¿Quién Es La Persona Que Necesitan Yo Y Ahí El Lenguaje Es Completo Yo No Llego A Criticar Llego A Proponer Las Empresas Están Buscando Propuestas Personas Propositivas Personas Que Realmente Quieran Aportar A la Construcción De ese Entorno De ahí Entonces Para poder Manejar Todo lo Que Tiene Que Con El Marketing De Su Elemento Diferenciador Tienes Que Tener Claro Un Propósito Y Para Tu Propósito Personal Tener Un Autoconocimiento Básico Eso Ese Propósito Y ese Autoconocimiento Te Genera Poder Poder ¿De qué? De Decisión Poder ¿De qué? De De Llegar A la Organización Y decir Mire Este soy Yo Esto es Lo que Yo Tengo Este es El valor Que yo Tengo Y Pueden Llegar A negociar ¿Cierto? Entonces ¿Quiénes Son? Tu Propósito ¿Qué te Gusta Hacer? ¿Qué te Motiva? ¿Sí? Pero cuando Uno llega a las Entrevises Le dice Bueno ¿Y quién Sos Vos? Ay Yo No Sé ¿Y cuál Es tu Propósito? Conseguir Llémoslo Con un Lenguaje Propositivo Que nos Permita Realmente Diferenciarnos Generar Visibilización Entonces Empecemos A manejar Mi Hoja De Vida Mi Perfil Profesional ¿Cierto? Y ¿Dónde Busco Esos Elementos? Para El Tema Laboral Tenemos Que mirar Las Simulaciones Entonces Prepararnos Para las Entrevistas Las Entrevistas Si se Preparan Muchachos Yo no Puedo Llegar A una Entrevista Desorientada ¿Cómo Se Preparan? Si yo Tengo Claro La Planeación Estratégica La Organización El Producto Y Servicio Que vende La Empresa Yo Tengo Que mirar Situaciones Posibles Que me Puedan Presentar Por Ejemplo Usted Desde su Carrera Sabe Cuáles Son Los Elementos Cruciales De Una Organización Y Con Esto Yo puedo Simular Situaciones Que me Pueden Presentar Y Nosotros Los Psicólogos Por Ejemplo Realizamos Juegos De Roles Centros De Valorazón Hacen En Center Donde Podemos Evidenciar Cómo Es Su Comportamiento Para Solucionar Un Problema Dado En Una Situación Específica No Es Solamente El Conocimiento Sino La Actitud Que Usted Tenga Para Resolver Lo Que Le Diferenciará Dónde Está Esa Información Cuando Usted Envíe Su Hoja De Vida Y Usted Leyó El Propósito Del Perfil Que Están Solicitando Ahí Hay Unas Competencias Que Ellos Van Evaluar Cierto Entonces Por Ejemplo Si Necesito Que Tenga Muy Buena Comunicación Asertiva Te Van A Evaluar Cómo Te Comunicas Cómo Es Tu Manera Asertiva De Decir Las Cosas Te Pondrán Situaciones En Las Que Tendrás Que Decir Cosas Que Son Muy Incómodas Cierto Por Eso Tienes Que Hacer Un Análisis Del Mercado Laboral Que Lo Que Necesita Cómo Se Comporta Profe Pero Es Que Yo No Sé Mira Tan Sencillo Mírate Las Ofertas De Empleo Que Están En Este Momento Vigentes Para Tu Carrera Mira Lo Que Están Pidiendo Este Momento Cuáles De Esos Elementos Son Los Que Más Están Buscando Qué Es Lo Que Están Pretendiendo Con Eso Estrategias Que Te Permitirán A Ti Tomar Decisiones Si Tienes Que Ajustar Tu Perfil Ajustar Tu Hoja De Vida Realizar Estudios Adicionales Que Te Permitan Organizar Hoy Estamos Hablando De Una Nueva Estrategia Interapedia Está Realizando Un Método De Volverse Visibles Para Las Organizaciones Realizan Unos Procesos Que Se Llaman Mecanismos De Visibilidad A Través De Retos Esos Retos Favorecen El Desarrollo De Elementos Puntuales De Tu Profesión Y Por Ejemplo Para Magneto 365 Deben De Realizar Un Video Ese Video Dura Muy Poquitico Y Creo Que Nos Ayuda Mucho A Saber Cuál Es El Proceso De Selección Que Hoy Están Haciendo Con Los Elevator Pitch ¿Quieres Presentarte De Forma Atractiva O Dar A Conocer Un Proyecto Y Convencer Hoy Te Para Para Que Cuentes Tu Perfil Profesional O Tu Proyecto De Manera Diferenciadora A Continuación Te Propongo Una Especie De Guión Para Que Lo Escribas En Primera Persona Del Singular Que Tiene Siete Pasos Empezamos Primer Paso Comienza Con Una Afirmación Sorprendente O Una Pregunta Para Llamar La Atención Segundo Paso Cuenta Quién Eres Y Qué Haces Aquí Tercero Qué Problemas O Necesidades Cubres Cuarto Qué Soluciones Aportas Quinto Qué Beneficio Principal Obtiene La Gente Contigo Sexto Por Qué Eres La Persona Adecuada O Tu Proyecto Es El Idóneo Y Séptimo Termina Siempre Con Una Llamada A La Acción Final Siguiendo Este Esquema Paso A Paso Te Voy A Decir Mi Propio Elevator Pitch A Ver Si Te Sirve De Referencia Te Pones Nervioso O Te Sientes Inseguro Cuando Tienes Que Hablar En Público No Sabes Cómo Empezar Qué Decir Ni Cómo Hola Qué Tal Soy Alicia Ró Comunicadora Especializada En Oratoria Y Preparo A Profesionales Para Dar Voz A Sus Ideas Y Proyectos De Forma Brillante Enseño A Personas Que Por Su Tienen Que Dar Conferencias Charlas Clases O Liderar Reuniones Pero Les Falta Preparación Y La Suficiente Confianza Para Hacerlo A Través De Cursos Y Clases Particulares Les Aporto Técnicas Para Que Transmitan Sus Mensajes De Forma Clara Convincente Y Efectiva Con Estas Herramientas Mis Alumnos Ganan Seguridad En Sus Presentaciones Y Además A A Captar La Atención De Su Público Y A Cautivar En Sus Ponencias Lo Que Hago Es Compartir Con Ellos Los Trucos De Comunicación Que He Adquirido A Lo Largo De Más De 14 Años Trabajando En Televisión Como Presentadora Redactora Y Locutora Si Todo Esto Te Parece Interesante Y Quieres Más Información Te Espero Con Los Brazos Abiertos En Mi Página web Alicia Rau Punto Com Ojalá Estas Pautas Y Este Ejemplo Concreto Te Resulten Útiles Te Deseo Mucho Éxito Con Tu Discurso De Ascensor Hasta La Próxima Ese es uno de los en este momento uno de los procesos que más está realizando y ejecutando para procesos de selección ¿Por qué? Porque las organizaciones están realizando procesos más cortos para saber si esa persona tiene claro el propósito sabe comunicarse bien ayuda este lo están pidiendo en el formato de Magneto 365 lo están formando en Interapedia lo están desarrollando en muchas organizaciones ya lo están haciendo cuando van a una entrevista de selección hay preguntas que están orientadas a identificar elementos específicos por ejemplo cuando les preguntan de Háblame de ti es para saber qué conocimiento tiene ustedes de sí mismo qué sabe qué tiene por ofrecer cómo se desenvuelve usted ante esa pregunta porque estás buscando trabajo esa respuesta está orientada a buscar cuáles son las metas que usted tiene por alcanzar cuando usted tenga malas experiencias o cuando usted tenga situaciones particulares del empleo en el que esté por por favor no hable mal no sea negativo en el lenguaje hable de manera propositiva por ejemplo estoy buscando trabajo porque en la empresa donde estoy no veo posibilidades de ascenso porque es una organización familiar pequeña y creo que ahí no tendré más oportunidades por eso estoy buscando otra oportunidad en otra parte donde sí pueda crecer es completamente diferente tu mayor defecto esta pregunta la hacemos para mirar cuál es la capacidad que usted tiene para asumir sus errores mirar también cuáles habilidades o estrategias tiene usted para corregirlos y cómo maneja una situación tan incómoda ¿cierto? porque duró poco en el anterior empleo puedes mirar si es esta pregunta está relacionada si usted tiene inestabilidad laboral si usted tiene pocas relaciones interpersonales si es conflictivo entonces lo que uno debe hablar es con un argumento que genere oportunidades para usted por ejemplo es que yo trabajo por prestación de servicios y lo que pretendo en este momento es buscar un empleo mucho más estable que me permita desarrollar mi carrera ¿cierto? entonces con eso podemos dar respuesta de que efectivamente nuestros trabajos han sido pocos porque a veces por el tema de empleabilidad cogemos prestación de servicios o por proyectos esta es la clave del éxito muchachos esta fórmula la desarrolla se me acaba de olvidar el autor ahorita que me acuerde les digo es una fórmula básica importantísima ¿cuál es el valor que tiene una persona? el valor de una persona está a través de sus conocimientos más sus habilidades pero esto se debe multiplicar por su actitud ¿cuál es la actitud que usted tiene frente a los procesos a los que va a estar frente a su carrera frente a la vida hay oportunidades muy grandes muchachos a mí me llegan ofertas de empleo diario pero ¿qué es lo que pasa? a veces las personas no saben ni enviar su hoja de vida o no saben aprovechar las oportunidades que tienen con las preguntas que les hacen ya sea por teléfono ya sea de manera presencial a veces las personas se cierran oportunidades por las actitudes cómo llegan cómo pretenden ganarse en los puestos ojo muchachos con eso que es una de las cosas que más dificultad ha venido generando en el espacio de ustedes mismos aquí nuevamente les dejamos como algunos de los tips o elementos específicos que en el centro de tutorías tenemos para ustedes poderles ayudar a manejar cada uno de estos elementos el centro está dispuesto el centro está para ustedes es una oportunidad grandísima es un esfuerzo que hace la universidad para acompañarlos ustedes en esta etapa de transición y bueno no sé si tienen preguntas inquietudes chicos si profe teníamos pues por aquí bueno primero muchísimas gracias a los dos por compartir este conocimiento tan valioso con nosotros con los asistentes creo que ha sido de verdad de gran valor bueno frente a las preguntas una de las chicas que tenía como una inquietud frente al tema de la bolsa de empleo Geraldine ya le pedimos entonces que por favor nos remita esta inquietud que todavía tiene como algunas dudas al correo de egresados arroba uda punto edu punto co para que le puedan resolver allí directamente profe natalia nos preguntan ah bueno ya también contestó el profesor javier que donde podía gestionar para que le volvieran el correo universitario como egresada ya el profesor javier nos pidió que escribiéramos también al correo de egresados arroba uda punto edu punto co que es donde ustedes pueden extender todas estas inquietudes por último jenny solo haga nos dice profe que si podríamos compartir un formato que si es posible de pronto compartir con los asistentes un formato de hoja de vida hay un formato que yo he utilizado y es el formato de word que me parece chévere es funcional si quieres me dejas tu correo yo te lo envío y también se lo envío a ingrid para las personas que están en la base de datos que asistieron que se les pueda enviar y el otro miren a mí me ha gustado mucho el formato de Canva Canva tiene uno súper fácil de elaborar y la hoja de vida que ustedes tienen en el empleo punto con se puede descargar y el formato también es un formato funcional así es simplemente es ingresar a Canva punto com y creo que hay una opción de formato de hojas de vida formato de hojas de vida y es súper fácil de elaborar y queda muy linda porque los diseños que tiene Canva o sea no es sino meter la información y ya así es incluso hay uno con el que tú propusiste que digamos es tendencia que es tratar de consolidar toda la información en una sola hoja con los datos de identidad y de contacto en un lado y experiencia conocimientos y competencias en el otro hay uno yo creo que eso con el que tú nos envíes puede ser pero en Canva de verdad que encuentran muchísimos también les puede servir allí no sé si tienen alguna otra inquietud desde nuestro público asistente no veo más preguntas acá diferentes a las que ya les mencioné ni en el chat tampoco yo creo profes que con esto pues podemos ir terminando les agradezco muchísimo a ambos su participación el conocimiento y la experiencia que compartieron le pido a la profe tú ya me enviaste esta presentación ¿cierto? sí listo se las enviaré entonces a los asistentes esperaré como el formato para anexárselo y lo mismo con el enlace de la bolsa de empleo que nos remitió la profesora Beatriz al inicio muchas gracias por estar aquí y que tengan una feliz tarde muchas gracias por la invitación Ingrid muchas gracias por la asistencia de cada uno de ustedes y esperemos que quienes no pudieron asistir esta vez sepan que tienen un espacio en la oficina de egresados en el centro de tutorías para lo que les podamos ayudar con mucho gusto muchas gracias profes que estén muy bien entonces y tengan una feliz tarde ok gracias chao chao